¿Dónde fue? ¿Está bien, Miguel Ángel? Es que mi papá se asusta mucho con la sangre. Mira, subiste una pequeña heridita, pero no es nada. Pronto te vas a curar, mira, ya dejó de sangrar. Pero es que yo me asusté. Ay, yo también me hubiera asustado, querido. El niño está bien, Miguel. Entonces, ¿por qué vi esa pequeña herida como si fuera un cráter lunar? Porque es su hijo, por eso. ¿Qué estabas haciendo hasta ahora y con este frío en el jardín, ah? Quería bajar el jardín por un árbol. ¿Y no se podía? No. ¿Y qué estaba haciendo la empleada del servicio? Estaba viendo televisión. ¿Lo llevamos a una clínica? Es mejor. Miguelito está bien, pero usted se sentiría más tranquilo si lo hacemos. Isabel, qué bueno que viniste. Mi papá se desmaya en los hospitales. A veces me pregunto, ¿qué hubiera pasado si no lo hubiera acompañado? Ya se lo he dicho, señora Isabel. Yo sin usted no sobreviviría. Le voy a decir a la empleada del servicio, a la clínica a la que vamos, para que le avise a la mamá cuando regrese. Papi, ya llegó. ¿Qué haces aquí? ¿Qué pasó? Miguelito se cayó, se golpeó la cabeza y se abrió. Isabel y yo salíamos a llevarlo a una clínica. Marina ya es Isabel. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Cómo te caíste? Del árbol. Miguelito, ¿cuántas veces te voy a decir que el árbol no es la mejor manera de bajar al jardín? A ver, eso es rasguño. Pero me salió sangre. De todos modos, se golpeó la cabeza, quiero que lo vea un médico. ¿Ya había pasado antes? Sí, y le advertí que la próxima vez que lo hiciera, me andaría a cortar el árbol. Y eso voy a hacer. ¿Estabas de viaje? Me fui de fin de semana con unos amigos. ¿Y el niño se quedó solo? Me dijo que te llamaría para pasarla contigo. ¿No llamaste a tu papá anoche? Pero es que no estaba. Salí a cenar con mi jefe. Y cuando el niño se quede solo, eres tú la que me tiene que llamar, ¿no él? Ya vamos a empezar. La trajo aquí para que viera lo mala madre que soy. Solo vinimos porque estábamos preocupados por Miguelito. No agregas a Isabel. Y no quiere discusiones delante del niño. Entonces no las propicies. Entro a llevar esto y salgo para acompañarlos a la clínica. Se van a agarrar. Te agradecería que la próxima vez que vayas a dejar solo a Miguelito me avises para hacerme cargo de él. Nunca antes le había pasado nada estando yo fuera. Así que tampoco es la primera vez que se queda solo. Lo invité a que pasara conmigo y con unos amigos el fin de semana, pero no quiero... ¡No me gustan tus amigos! Pero a mí sí. Aún no cumpliré los 30 años. Y no me voy a pasar la vida encerrada cuidando a un niño. Además, mis amigos son excelentes personas. Lo que sucede es que tu hijo no soporta no ser el centro de atención. ¿No fue de mí de quien lo heredó? Por supuesto que no. Tú tienes el maravilloso don de pasar inadvertido. Y nunca lo dejo solo. Rosy siempre está con él. Mirando televisión mientras el niño salta de árbol en árbol como si fuera Tarzán. Y no solo salta de árbol en árbol. También baja las escaleras en cicla, monta patines en la cocina, rompe los bombillos con un bate de béisbol. ¿Y qué quieres que yo haga? Que lo marren una fila para que no se haga daño. O que pase las 24 horas del día detrás del niño para que salga ileso de su niñez. ¿Ileso? No pido tanto. Solamente lo quiero vivo. ¿Y entonces no salgas a comer con tus jefes? ¿Ni pasas los domingos con Isabel? La responsabilidad de que nuestro hijo sobreviva es de los dos. No es solo mía. Estoy de acuerdo. Por eso jamás lo dejo solo cuando pasas los fines de semana conmigo. Y si sientes que el niño es una gran responsabilidad para ti, no hay ningún problema. Yo me hago cargo de él. ¿Y qué ejemplo vas a darle? Un hombre que ha fracasado en todo lo que hace no puede criar un niño. Miguel Ángel, por favor cálmate. Lo que quieras decirme Marina, pero no delante del niño. ¿Crees que no sé lo que ustedes dos están planeando? Si van a utilizar el accidente de Miguelito para demostrar que tan mala madre soy y así quedarse con él, no sabrían a lo que se están enfrentando. ¿Realmente creen que una vez que se casen van a vivir con mi hijo? Nunca hemos dicho o pensado siquiera algo así. No metas a Isabela en nada de esto. Ella no tiene nada que ver. Yo lo inventé. Está bien mi amor, está bien, todo está bien. Es capaz de inventar cualquier cosa con tal de defender a su papá. Iremos a la clínica. Yo estoy bien. Aún así es mejor que te vea un médico. Si de aquí a 20 años te da un dolor de cabeza, Miguel Ángel me hiciera la culpa. Esa es Marina, señora Isabel. Mujer de la cual alguna vez inexplicablemente estuve profundamente enamorado. La madre de su hijo. Miguel Ángel, antes de ir a la clínica podría dejarme en mi casa. Yo mañana recojo el carro. Yo le llevo su carro, ni me ha faltado. Bueno, muchas gracias, amor. Nos vemos los dos. Bueno, vamos para el carro, está siendo mucho frío. Miguel Ángel, no siento mucho. ¿Existe algún motivo para que un hombre no pueda hacerse cargo de su hijo? ¿Quién dice que no crecerá mejor a su lado que con su madre, en algunos casos? ¿No estará pensando? Vamos, vamos. Tolerado mucho más de lo que es costumbre en mí, señor Matiz. Muchas gracias. ¿Y a qué se debe ese privilegio? ¿A qué le simpatizo, tal vez, muy en el fondo? Probablemente. Pero mi problema no es su carencia de simpatía. Usted es un hombre agradable, ameno. No son sus otras carencias. Usted es un infeliz, un pobre diablo. Pero tengo que reconocer que es muy simpático. ¿Me podría indicar, por favor, dónde está el vivero? Esta conversación ha terminado. ¿En realidad usted quiere, Isabel? Sí. Y no haría nada que pudiera herirla, ¿no es así? Así es. Entonces, obviamente, habrá pensado en los perjuicios que le traerá su relación con ella. Y no me refiero a esas boberías sociales, como los chismes o los comentarios, cosas sin real importancia. No. Me refiero a verdaderos perjuicios. ¿Me comprendo? No, muy bien. Miguel Ángel, ¿a usted qué piensa en todo? Me imagino que no se le habrá escapado que Isabel ahorita está afrontando una separación ilegal, de bienes. Todo lo que conlleva el final de un matrimonio de largos años. Después de una ruptura es un paso inevitable, ¿no? Así es. Y usted me ha dicho que ama a Isabel. Y yo le creo. No tengo por qué no hacerlo hasta que usted no me demuestre lo contrario. Pero me parece que se ha apresurado en entablar una relación con Isabel, en hacerla pública. Y precisamente por ese gran amor que usted siente por mi hija, no ha pensado en las consecuencias tan desagradables que en este momento legal le pueden traer a ella. Sigo sin entenderlo. Miguel Ángel, Juan David está enterado de las relaciones de usted con su mujer. Ex-mujer, ¿no? Aún no, mi querido. Aún no. A Isabel le va a quedar muy difícil demostrar que se enamoró de usted después de haber finalizado su matrimonio con Juan David. Obviamente usted y yo sabemos la verdad. Pero no es a nosotros a quienes hay que convencer que el matrimonio se terminó no por la infidelidad de Isabel. Juan David incluso sospecha que ese romance venía desde antes. ¿Cómo? Miguel Ángel. Juan David está buscando cualquier pretexto para arruinar económicamente a Isabel. Eso legalmente es imposible. No sea ingenuo. No sea ingenuo. Usted y yo sabemos perfectamente de las peripecias que se pueden hacer para evadir la ley. No sé si usted sabrá que más de la mitad de la fortuna de Juan David la recibió en herencia. Créanme que no estoy interesado en la situación económica de la familia San Martín. Eso me tiene sin ningún cuidado. ¿Y aún estando de por medio Isabel? No, claro que no. Isabel puede perder esta casa, la finca que tanto ama, y quedar abocada a una difícil situación económica. Pero ella no se lo ha dicho. Ustedes y yo sabemos perfectamente cuál fue el motivo de la ruptura del matrimonio de Isabel. Juan David no tiene ninguna autoridad moral para venir... Claro que no. Pero ¿a usted quién le dijo que para ejercer autoridad hay que tener una moral intachable? ¿Pas a echarle una ojeada al mundo? Siempre hay una doble moral. Nos guste o no, esa moral es machista. Y nos parezca justo o no, las mujeres siempre llevamos la peor parte. Eso parece. Mi hija lo ama lo suficiente como para sacrificarlo todo por usted. ¿Se lo permitirá? ¿Lo hará? ¿Usted la ama, no es así? Yo no estoy pidiendo que ustedes dos se separen, que renuncien el uno al otro. Pero sí que, por favor, busquen una ocasión más propicia para su amor. Usted podría espaciar sus encuentros con ella, en fin. Depende exclusivamente de usted, Miguel Ángel. Porque si lo consulta con Isabel, y puede hacerlo naturalmente, no asfaltaba. Ella no permitirá que usted se sacrifique. Ella se sacrificará en su lugar. ¿Entiende? Obviamente yo estoy defendiendo los intereses de mi hija. Usted no me gusta, Miguel Ángel, y lo sabe. Pero he vivido demasiado y sé que contra el amor no se puede luchar. Y que tarde o temprano tendré que aceptar su relación con Isabel. Pero solo si es verdadero amor. Demuéstremelo, Miguel Ángel. Demuéstreme que usted la quiere, que no desea herirla, que no desea dañar su vida ni arruinarla. Demuéstremelo. Demuéstreme esa generosidad que tanto le atribuye a Isabel. Y una cosa más. Juan David no quiere que Juliana siga viviendo con Isabel. Considera que no es un ejemplo adecuado para una adolescente que además está muy confundida. Pero yo voy a hacer todo lo posible para que Juliana siga viviendo aquí con su madre. Pero eso depende exclusivamente de usted, Miguel Ángel. Aléjese de ella. Por un tiempo nada más. Por lo menos hasta que se solucionen todos estos problemas legales. Miguel Ángel. El vivero está por allá. No le será difícil encontrarlo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Señor Isabel? ¡Miguerángel! Buenas tardes. Buenas tardes. Viene a traerle su carro Y pasó a abrazarla, a besarla Y a darle ánimo por la vida de Pablo Bueno, ya me trajo mi carro Ya me abrazó Ya me elevó el ánimo Y mi beso Qué impaciente, señoriza Estoy esperando Ni siquiera me encontró aquí en el vivero Porque si no hubiera tenido que Que encontrarse con toda mi familia en la sala Precisamente vengo de allá No ¿Y cómo le fue? Estaban tan agradados con mi visita Y tan contentos de verme Que no me querían dejar venir a saludarla Me suplicaban que me os dejara Con toda seguridad mi mamá le dijo algo desagradable No, no No nos cruzamos palabra Escasamente alguna dulce mirada Lo llamé por la mañana Pero no contestó Estaba trabajando Le tengo que dar el número del teléfono Solamente quería saber Cómo siguió a Miguelito Bueno, anoche en la clínica Le tomaron una radiografía Y me curraron la herida Está bien Pero Marina no paró de gritarme Improperios hasta el amanecer Una noche espectacular Continuaron discutiendo El niño quería quedarse a dormir conmigo Pero Marina no lo dejó Así que tuvimos una pelea verbal a diez asaltos Siempre que me quiere castigar Castiga al niño también Lo siento Precisamente vengo a hablar con ella Pero no logramos llegar a ningún acuerdo ¿Sobre qué? Quiero quedarme a vivir con el niño Señor Isabel Entonces ahora entiendo Por qué no llegaron a ningún acuerdo ¿No me cree capaz de hacerme cargo de mi propio hijo? Usted es un padre maravilloso Miguel Ángel Capaz de ser feliz a cualquier persona Que viva a su lado Entonces por qué no se viene a vivir conmigo Pero un hijo debe estar al lado de su madre No de cualquier madre Bueno, no debe haber dicho eso Estoy molesto y herido con Marina A lo mejor yo estoy equivocado Y es ella la que tiene la razón ¿Respecto a qué? Yo pienso que Marina no le dedica suficiente tiempo al niño Y por el contrario ya piensa que eso hace que el niño madure más rápido ¿Usted qué opina? Bueno, no quisiera opinar en un asunto tan delicado Pero si quiere saber lo que pienso Tengo que decirle que Ojalá alguno de mis hijos fuera tan maduro como Miguelito Y yo estuve con ellos las 24 horas del día A lo mejor tenga razón Dejemos a nuestros hijos con nuestros respectivos conyugios Y tengamos un hijo nosotros dos ¿Cómo no se nos había ocurrido antes? Miguel Ángel El día de mañana con una mujer joven La quiero ser usted, señora Isabel Adotémoslo Así que este es el famoso vivero de mi señora Isabel ¿Te gusta? Me encanta Se respira... ¿Paz? Sí Este es el único sitio que realmente me pertenece A él vengo a refugiarme cuando quiero estar sola Cuando no quiero ni ver ni hablar con nadie Y cuando estoy triste ¿Y ahora para llevar a Pablo? Sí Cuando lo veía decía Ay Dios Pero cómo ha crecido mi hijo Pero si ya es un hombre Pero hoy cuando lo vi marcharse ¿Le parecía que tenía dos años? Sí Isabel sabía que iba a estar de muy mal ánimo Así que hice planes para que nos divirtamos ¿Cuáles planes? ¿Se acuerda de la gran tina de mi nuevo apartamento? Compré espuma y champán Y la pienso recoger a las ocho de la noche Para que descubramos que es mucho mejor escuchar boleros Que bailarlos solos De acuerdo Voy a regalarle unas plantas Para que adorme su nuevo apartamento Bueno A ver ¿Le gusta esta? Sí No No, no, no Creo que no, no, no Veamos a ver cómo reacciona con esto A ver, a ver Muy linda No, creo que tampoco Tampoco A ver ¿Esta? A ver con esta A ver ¿La encontramos? No No Creo que no Entonces Hola papi Hola hija ¿Cómo te fue? Bien No tuvimos ningún problema El avión salió a tiempo Bueno Yo ya estaba de salida Don Juan David Así que me despido Fernando Aunque Pablo no esté Visítanos de vez en cuando Sí señor Claro que sí Hija Isabel está en casa Está en el vivero Con Miguel Ángel Vino a devolverle el carro a mi mamá Como ahora lo utiliza Y se la pasa metido en esta casa Bueno Al menos encontramos una Que no le produce alergia La voy a poner al lado de mi cama Para dormir junto a ella Bueno Entonces esta masa Tiene muy buena suerte No me refería a la mata No me refería a esta Entonces estas plantas Han sido regadas Con sus lágrimas ¿Ah? No todas También vengo aquí Cuando estoy feliz Cuando mi vida está pasando Por muy buenos momentos Yo les hablo Les cuento Todas mis cosas ¿Y les ha hablado de mí? Sí Especialmente De usted ¿Es verdad que las plantas Hablan que Producen como ruidos? Eso dice Entonces ahora sí puedo decir Que en esta casa Ni siquiera las plantas me saludan No, lo que pasa es que ellas sienten Que usted me quita tiempo Para dedicarles ¿Ya se siente mejor? Sí Logró levantarme el ánimo ¿Sabes una cosa, Miguel Ángel? Últimamente he tenido que vivir momentos muy dolorosos No es fácil separarse de los hijos Pero pienso en usted Y entonces yo Quiero decir Cuando yo pienso en usted Pues yo Inténtelo de nuevo, señor Isabel Estoy seguro que puede completar esa frase A ver, vamos Solo pensar en usted Me da fuerzas y ánimos Para enfrentarlo todo De que estoy con usted No me vuelto a sentir solo Especialmente cuando estoy solo La amo Y yo a usted Escuché cómo suena mi corazón Lo entiendo por usted, señora Isabel Su corazón suena como un viper Si me llegas en cinco minutos Me suicido María Consuelo ¿Me habrá ocurrido algo grave? Sí Me teñeron mal las canas ¿Sabe que estoy pensando, señora Isabel? ¿Qué? Existe la leve posibilidad De que usted y ella nos amemos algún día ¿Usted cree? Estoy casi seguro Buenas tardes Juan David Pablo se fue sin contratiempo ¿Cómo está, señor Matiz? ¿Cómo está, doctor San Martín? Le dije a Pablo que te llamara tan pronto llegara Para que quedes Más tranquila Gracias Que esté bien Creo que lo mejor es que me vaya ¿Pedimos un taxi? No Yo puedo llevarte a la casa de María Consuelo Ella después te lleva Te lleva en su carro a su casa Me tendría más tranquilo Si no hubiera un taxi De ninguna manera Voy por mi bolso No me demoro No me lo metes Meishi Muchas gracias Sí No me lo metes